¡Hola, hola, traders! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, una de las personas que están detrás de curso-trading.com y de este pedazo de canal de YouTube en el que ya somos más de 8.800 traders suscritos. ¡Oh, sí! 8.800 traders que comparten con nosotros todos los días nuestras sesiones de D-Trading en directo, en tiempo real, en vivo, con cuenta real, de 9 y cuarto de la mañana, hora local de Nueva York, a 11 de la mañana, hora local de Nueva York. Te invito a que participes en los directos todos los días. Hacemos trading de acciones americanas, vas a aprender y vas a disfrutar un montón. Os recuerdo que tenéis un curso gratuito en curso-trading.com y más cosas, ofertas y promociones que tenéis aquí debajo, en la descripción del vídeo. ¡Bienvenidos a este vídeo! Que tenía muchas ganas de hacer para compartir con vosotros, veréis. Se habla mucho sobre las estrategias ganadoras, las mejores estrategias que hay para hacer trading, las estrategias ganadoras que hay para afrontar una sesión de D-Trading, ser consistente, ganar dinero, hacerte rico, tal, no sé qué. Esto se habla mucho, nos lo preguntáis mucho y también se comenta bastante en nuestra comunidad de Discord. Sabéis que es una gran comunidad que está abierta 24x7. Está el enlace aquí debajo, en la descripción del vídeo. Y simplemente quería compartir con vosotros esta reflexión, veréis. La mejor estrategia de trading podría ser, depende del mercado, ¿no? Ya sabéis que cada estrategia se aplica o funciona mejor o peor en unos mercados, en unas temporalidades, en unos horarios. Esto es muy complicado. Lo mejor es hacer el trading sencillo, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que conseguir, tenemos que trabajar una estrategia sencilla. Una vez que tenemos una estrategia sencilla y tenemos nuestro plan de trading definido, es decir, cómo vamos a entrar, cuándo vamos a salir, con cuánta posición vamos a entrar, cuál es nuestro stop, cuál es nuestro profit diario. Ese es nuestro plan de trading. En otro vídeo explicaré cómo podemos crear un plan de trading, ¿vale? Una vez que tenemos eso y tenemos una estrategia sencilla, lo siguiente que queda es trabajar. Trabajar esa estrategia en el mercado. Una y otra vez. Un día y otro día. Y una semana y otra semana. Y un mes y otro mes. Así, todos los días, ¿vale? Yo muchas veces comparo el trading o al trader como un piloto de avión comercial. Sabéis que ellos adquieren experiencia por las horas de vuelos que tienen. Bueno, pues el trading es algo similar. Un trader adquiere experiencia cuantas más horas pasen en el mercado. Pero no muchas horas en un día, sino en distintos días. También hay una frase muy importante que dice algo así como que cuanto más te expongas al mercado, más probabilidades tienen de perder. Esto quiere decir que tenemos que afrontar una sesión con un plan de trading correcto, una estrategia correcta, afrontarlo, operar y o bien consigamos nuestro beneficio diario o bien nuestro stop diario, salir, terminar la sesión y ya está. Yo, por ejemplo, opero media hora al día. No puedo operar más. A veces opero una hora. Ahora, si pudiera operar más, no lo haría porque puede ser peligroso. Cuanto más tiempo estás y te expones al mercado, más probabilidades tienes de perder. Tener eso claro, por favor. Mi estrategia es de breakout, de breakdown. Es decir, yo busco que el precio se aproxime a un nivel, compruebo que haya presión en el bid, que es decir, que haya presión compradora y espero que se produzca la rotura de ese nivel de precio hacia la baja. Eso se llama breakdown. Dani usa otras estrategias. Usa la de breakdown, también usa la de breakout, que es a la inversa. Es decir, B espera que el precio se acerque a un nivel de precio en el que haya presión en el ask. Es decir, presión vendedora. Si hay mucha presión vendedora y de repente aparecen compradores por el otro lado, comprarán esas acciones y el precio subirá. Esto es la ley de la oferta y la demanda pura. Además, Dani está practicando y trabajando otras estrategias distintas, incluso a temporalidades distintas, siempre en acciones americanas. Yo también estoy haciendo ahora un robot que opera DAX y va a operar Forex, el euro dólar. Y estoy probando varias estrategias. Y al final, ¿sabéis cuál es la mejor estrategia de todas? ¿Sabéis qué estrategia es la que te hace ser consistente, ganar dinero y ser un trader de éxito? Entre comillas, ¿no? Porque el éxito aquí lo podemos entender de muchas formas. Pues mirad, la única estrategia, o mejor dicho, la mejor estrategia para ser consistente es o eres tú. Eres tú porque no hay ninguna estrategia mágica que te haga rico, que te haga consistente. No existe ninguna. Existen estrategias que funcionan mejor o peor, pero ese milímetro, ese centímetro entre que una estrategia funcione mejor o peor y sea una estrategia de éxito, una estrategia ganadora, ese centímetro, ese gramo, ese milímetro es el que tú tienes que andar, es el que tú tienes que trabajar, es el que tú tienes que esforzarte para conseguir ser consistente usando esa estrategia. Sabéis que yo he pasado por muchos altibajos en mi trading, pero he cambiado matices de mi estrategia. Ahora, sobre todo, estoy siendo mentorizado por los traders de ICB, como sabéis, y lo que estoy haciendo es aplicar una gestión de capital militar, ¿vale? Muy estricta. ¿Y sabéis qué? Me está funcionando muy bien. Son pequeños matices. Entonces, he tenido una carrera en el trading de altibajos, complicado de gestionar emocionalmente, pero sigo aquí. Sigo aquí con la misma estrategia. No he cambiado de estrategia. Mi estrategia es muy sencilla, solo que la estoy mejorando, aplicando pequeños cambios, en concreto en la gestión de capital. Pero la estrategia es la misma. No hay que cambiar de estrategia y probar otra que yo crea que sea mejor, o que me hayan contado y yo crea que sea mejor. Oh, con esta gana seguro en 90%. Eso es mentira. No existe ninguna estrategia ganadora. Es imposible. Existen estrategias que funcionan mejor y peor. Repito. Y eres tú como trader. Eres tú cuando la aplicas, eres tú cuando aplicas tu gestión de capital y eres tú cuando gestionas bien tus emociones, cuando estás delante del mercado, eres tú el que hace que esa estrategia se convierta en una estrategia ganadora y consistente para ti. Eres tú. No te engañes, que no te engañen. No hay ninguna estrategia ganadora mágica con la que te vas a hacer rico. Eres tú el que tiene que coger una estrategia y trabajarla, trabajarla, trabajarla todos los días, todas las semanas, todos los meses. Conocerte mejor, mejorar esa estrategia, metiéndome pequeños cambios, pero que la estrategia sea la misma. Es la única forma de que puedas ser consistente haciendo day trading. La única. El trading es durísimo. Es muy duro, no lo olvides. Durísimo. No te vas a hacer rico en un día, ni en una semana, ni en un mes. El trading tiene cosas buenas respecto a otros trabajos y cosas menos buenas respecto a otros trabajos. Por favor, no lo olvides. No te vas a hacer rico de la noche a la mañana. El trading es un trabajo muy difícil y muy duro. Y la única forma de conseguir que tú seas consistente y ganes dinero haciendo day trading es partiendo de una estrategia sencilla, con un buen plan de trading y siendo tú el que mejore y el que haga ganadora esa estrategia. Tienes que ser tú, porque si tú y yo usamos la misma estrategia, la mía la puedes ver en el curso de trading que tienes aquí abajo, gratuito, en curso-trading.com. Tienes el enlace aquí abajo. Aunque usemos la misma y usemos y operemos las mismas acciones en el mismo instante, probablemente el resultado que obtengamos sea distinto. Porque yo haré una gestión de capital distinta a la tuya y una gestión de riesgo distinta a la tuya. Por eso te digo, eres tú. Mi estrategia es sencilla y es válida, pero soy yo el que tiene que hacer la ganadora. Aplícate ese cuento y conseguirás ser rentable haciendo day trading. Espero que te haya gustado este vídeo. Espero que me dejes tu opinión aquí debajo. ¿Cuántas veces has cambiado de estrategia? ¿Si te ha funcionado mejor, peor? ¿Si te has dado cuenta de cuáles han sido tus fallos más importantes? Dejad los comentarios, os lo agradecería un montón. Traders, nos vemos en los directos todos los días de 9 y cuarto de la mañana a 11 de la mañana, hora local de Nueva York. Un abrazo muy fuerte, traders. ¡Chao, chao!